Hola, soy Ben Rodríguez y quería invitarlos al gran foro de gestión de la seguridad en el trabajo donde vamos a abordar herramientas para el control de riesgo en las empresas. Grupo Asimud y Proteger IPS va a realizar esa actividad el 10 de julio del 2024 en horas de la mañana. Pues estaremos con bastantes herramientas interesantes para empresarios, académicos y cualquier persona interesada en el control de riesgo de las empresas. Los invitamos.